Guillermo, contanos a quienes imputaron por el crimen de una mujer ocurrido en Manga. Bueno, informamos de ese homicidio el lunes pasado, en la madrugada del lunes, una mujer de 31 años fue asesinada de varios disparos en el barrio Manga. Efectivos de zona operacional 3 lograron la detención de tres adolescentes que son sospechosos de haber cometido este crimen y en las últimas horas fueron imputados. Dos de ellos, de 16 años, fueron imputados directamente por el homicidio, pero un tercero, de 14, fue imputado por porte de arma de fuego y tráfico de armas luego de que se le incautara un arma con la numeración limada. 14 años tiene ese adolescente. Los tres, como les decía, fueron imputados. Durante la madrugada del lunes 15 de mayo, una mujer de 31 años que caminaba por Luis Gerona Casales y Eduardo Salterán Guerrera, en el barrio Manga, recibió tres disparos, uno en la cabeza, otro en el hombro y el último en la espalda. Fue trasladada a un centro de salud donde finalmente falleció. Por aquel crimen, la policía imputó este sábado a dos adolescentes de 16 años y a otro de 14. Este viernes, la policía detuvo a los tres menores de edad y les incautó un revólver calibre 45 y otro calibre 32. Además, de varias municiones y una moto. Las pericias determinaron que una de esas armas fue la que disparó las balas que mataron a la mujer. El primero de los adolescentes de 16 años fue imputado como presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un delito de zacato. Al segundo de la misma edad también se le imputó por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con otro delito de tráfico interno de armas. El adolescente de 14 años fue imputado por tráfico interno de armas y porte de arma de fuego, además de tenencia de arma de fuego con signos eliminados. A él se le incautó un arma de fuego. Los dos menores de 16 años fueron internados de forma provisoria en dependencia del INISA hasta el momento de dictada la sentencia definitiva. En tanto, al de 14 años se le impuso como medida cautelar el arresto domiciliario entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana por 60 días.